Se lo esta llevando a una sin placas, no tiene placas en ningun lado Esta es la unidad que me esta deteniendo Aquí trae un código Aquí esta el coche recién sacado de la agencia Aquí esta la persona que me abordó para comentarlo Aquí se estan inventando que tiene rayitas, el coche esta nuevo Podrías cubrirse la cara poquito por favor Podrías cubrirse la cara poquito por favor No quieren cooperar, yo estoy cooperando totalmente para que se lleven el automóvil No puedo solicitar información de quien me esta reteniendo el automóvil Digo al fin de cuentas solamente servicio No pasa nada, yo estoy cooperando con ustedes Yo estoy cooperando con ustedes totalmente Estoy cooperando con ustedes Adiós Adiós Gracias por ver el video.